En este terreno comenzó a forjarse la leyenda. Aquí se ubicaba la casa en donde nació Juan Gabriel, hoy habitada por familiares en una construcción que no es la de 1950. Lugar que es visitado para mostrarle su afecto. Así también el monumento en honor a Juan Gabriel instalado en el año 2003, en el centro de Parácuaro, Michoacán. Aquí los habitantes de Nueva Cuenta se reunieron para recorrer las calles del municipio. Piden que la última morada de su ídolo sea el pueblo que lo vio nacer. Esta es la tumba de su madre. Junto a ella descansan dos de sus hermanos, Gabriel y Miguel. A las seis de la tarde se realizó una caravana para dejar de manifiesto su deseo. Claro que sí, aquí lo queremos. Aquí nació, aquí debe descansar al lado de su madre, pero ya eso lo dejamos a criterio de sus hijos. ¿De qué representa? No, pues mucho. Para nosotros está vivo Juan Gabriel. Desde San Gabriel. Sí, lo queremos de vuelta. Que nos lo traigan. Aunque sean sus cenizas, pero que nos lo traigan. Porque él aquí nació y aquí tiene que estar él, junto a su madre. Al regresar a la plaza de Parácuaro, entonaron sus canciones. Bailaron y recordaron al divo, al ídolo que se fue físicamente, pero que es inmortalizado por su música. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!